La novia de mi amigo muerto no me deja en paz La novia de mi amigo muerto no me deja en paz La novia de mi amigo muerto no me deja en paz No la quiero ver nunca más La novia de mi amigo muerto no me deja en paz La novia de mi amigo muerto no me deja en paz No la quiero ver nunca más Gracias por ver el video